Ángel Ramos Bueno, buen día, ¿cómo les va? Como dijo Valemar, yo hace varios años, 14, estoy de este lado y más de 20 haciendo radio trabajando para el resto de los colegas y también haciendo lo mío y bueno, hace dos años grabé un disco y me propuso la gente del Palenque Claudio y su esposa así que estoy en dos discos el anterior creo que es el 25 y el anterior con temas propios peleando por propuestas propias el escenario del cielo que hablo de todos los artistas muertos y vivencia y dos temas en este nuevo disco agradecerles a todos los colegas, yo también lucho de la parte del periodismo y estoy de acuerdo con lo que dijo ahí el amigo de tantos años que camina Cosquín a Cosquín lo hacemos entre todos muchas veces criticamos pero no lo decimos yo otro día tenía una reflexión y se la quiero decir a los amigos periodistas ¿cuántos como esta chica que vino a ver los periodistas que juntan moneda tras moneda para venir a cubrir Cosquín y somos Cosquín todo el año y le terminan entregando un poncho coscorino a Pachano porque pegó cuatro sartos arriba del escenario entonces hay cosas que hay que decir las colegas una vez yo no hablo de las conferencias una vez me pelito en el chanqueño acá hay muchos periodistas viejos que se acuerdan entonces como periodista o como difusor o ahora también como artista a las cosas hay que decirlas muchas gracias